Tres años y medio después del inicio de la Alianza Más Compromiso, continuamos trabajando con el objetivo de ser un referente sanitario, buscando la mayor eficacia y eficiencia. Durante este año 2022 hemos puesto en marcha nuevas sesiones de espacios de las tres mutuas, que ya compartimos centros en 19 localidades. Asepello cede espacios a Fraternidad Nuprespa en La Palma, Collado Villalba, Barcelona Sanz y también cede espacios a AMC Mutual en su Hospital de San Coat. Por su parte, Fraternidad Nuprespa cede espacios a AMC Mutual en Alcalá de Guadaira y también Motril. Además, seguimos adelante con tres acuerdos anteriores, la cesión de espacios de Fraternidad Nuprespa-Asepello en Aranda del Duero y la cesión de espacios de Asepello AMC Mutual en Figueras y en Talavera de la Reina. Avanzamos y sumamos nuestras fuerzas para estar más cerca de nuestros mutualistas. ¡Y seguimos avanzando! Y como se acerca la Navidad, queremos aprovechar esta información para despedir este año y desearos a todos los que formáis parte de la Alianza unas muy felices fiestas. Gracias por ver el video.